El socio honorario, tenemos un programa especial dedicado a los chiquis socios y chiquis socias de Canal 27. Estarán con nosotros, Planeta Joy, el payasito Pancho Chito, con cursos, regalos y muchas sorpresas más. Sintonizanos con toda tu familia, este viernes 12 de agosto, a partir de las 8.30 de la noche, Canal 27, el canal de la esperanza. Iglesia Anshanay te invita a...